He traído cinco rosas que he cortado con mis manos Pa' decirte que te amo vida mía Sabes bien que yo te extraño y eso no puedo ocultarlo Aunque me esconda la mirada me delata He traído cinco rosas que he cortado con mis manos Pa' decirte que te amo vida mía Sabes bien que yo te extraño y eso no puedo ocultarlo Aunque me esconda la mirada me delata Si la gente entendiera como es que yo a ti te amo Yo te juro no hablaría más de mí Llévate de mi dolor que no lo puedo ocultar Que me amarra y no me deja salir Tú sabes que yo a ti no te he olvidado Que el tiempo lentamente me ha enseñado Eres tú lo que mi alma necesita Y que sin ti solo soy un teléfono ocupado Y entiendo que yo no he sido un santo Y me duele haberte engañado Estoy pagando un alto precio que no aguanto Yo te juro mi vida que eso no puedo aguantar Si la gente entendiera como es que yo a ti te amo Yo te juro no hablaría más de mí Llévate de mi dolor que no lo puedo ocultar Que me amarra y no me deja salir Y me duele haberte engañado Tú sabes que yo a ti no te he olvidado Que el tiempo lentamente me ha enseñado Eres tú lo que mi alma necesita Y que sin ti solo soy un teléfono ocupado Y entiendo que yo no he sido un santo Y me duele haberte engañado Y que te he olvidado Y que sin ti solo uso un teléfono Estoy pagando un alto precio que no aguanto Yo te juro que mi vida que eso no puedo aguantar Si la gente entendiera como es que yo a ti te amo Yo te juro robaría mal de mí Llévate de mi dolor que no lo puedo ocultar Y me amarra y no me deja salir Tú sabes que yo a ti no te he olvidado Que el tiempo lentamente me ha enseñado Eres tú lo que mi alma necesita Y que sin ti solo soy un teléfono ocupado Si la gente entendiera cómo es que yo a ti te amo Yo te juro no hablaría mal de mí Llévate de mi dolor que no lo puedo ocultar Que me amarga y no me deja salir ¡Suscríbete al canal!